Muy buenos días, con mucho gusto, saludo a todo el territorio nacional que nos está viendo a través del canal 628 de Local News de Sky. Veamos el frente frío número 13 de la temporada que se encuentra ya muy, ya se encuentra alejándose y se encuentra en el Golfo de México. Estamos viendo cómo ya se mantiene ligeramente estacionario que estuvo generando las precipitaciones del día de ayer. Fueron desprendimientos nubosos y un descenso en la temperatura casi, casi que no resentimos. Fue solamente un frente frío que trajo muchas precipitaciones solamente a toda la zona del noreste, desde Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y ligeramente hasta el norte de Veracruz, porque estuvo interactuando con una baja presión. ¿Qué está sucediendo al momento en la zona del suroeste del territorio mexicano? Bueno, aquí tenemos una corriente de vientos máximos o corriente en chorro que está generando gran aporte de humedad proveniente del Pacífico, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones, sobre todo hacia el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Para el noroeste, ¿qué está sucediendo al momento? Como podemos ver, no hay presencia de nubosidad importante. Hoy hay una ligera línea de convergencia que está generando, que es incrementa la probabilidad de lluvias a lo largo de todo su eje. Como consecuencia, estas precipitaciones van a ser mayormente fuertes a intensas, sobre todo en la noche. Hacia la zona centro ya nos vamos recuperando, ya está nuevamente subiendo el termómetro en casi todo el país, pero bueno, ya se acerca el frente frío número 14 de la temporada, que se espera que tenga un descenso muy marcado, pero no tenemos de qué alarmarnos. Se espera que para las próximas horas, específicamente para las próximas 24 horas, ya empiece a afectar sobre todo a la zona fronteriza del noroeste de nuestro país, precisamente hacia Sonora y el norte de la península de Baja California, generando evento de norte, descenso en la temperatura, y bueno, va a estar propiciando la primera tormenta invernal de la temporada, primera tormenta invernal, así que en las zonas altas pudiera estar generando hasta agua-nieve para los próximos días este frente frío número 14. Posteriormente, se espera que continúe desplazándose hacia el sureste, y para nosotros, Tampico, Madero, El Tamir, el norte de Veracruz, cuando se espera que empiece a afectarnos específicamente, mucha atención, la noche del viernes o las primeras horas del día sábado. El día sábado ya vamos a tener precipitaciones, vamos a tener el desceso en la temperatura, y el domingo se espera una mínima, entre sábado y domingo, una mínima de hasta 13 grados centígrados. Igualmente, toda la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz se espera que esté afectando. Conforme mayormente nos estemos acercando a la fecha, al fin de semana, va a ser más certero el pronóstico de la llegada de este frente frío. Por lo pronto, el último reporte del día de hoy miércoles nos indica que nos empiece a afectar la noche del viernes o las primeras horas del día sábado con un descenso de la temperatura y un viento de componente norte que pudiera ser de moderado a fuerte con rachas de viento de 60 kilómetros por hora. Así que ya está informado desde hoy miércoles que para el fin de semana va a haber descenso en la temperatura, evento de norte y va a aumentar la probabilidad de presencia de precipitaciones. Como amanecimos el día de hoy, allá en Ciudad Mante, un saludo para todos aquellos que me ven a través del canal 13, el canal de la familia Mantense, que nos ponemos en contacto a través de mi cuenta de Twitter y de las redes sociales. Les platico que hoy amanecieron con un termómetro de 21 grados centígrados y por la tarde el punto máximo se espera que sea de 28 grados centígrados. Vientos de componente sur y un cielo totalmente despejado y probabilidad de lluvias entre un 10 y un 20 por ciento. Bueno, la velocidad de este viento va a ser de entre 10 y 12 kilómetros por hora. Muy agradable, pero eso sí, bueno, algunas mamás, las señores ya están diciendo, bueno, ya se viene el norte porque se está resintiendo mucha humedad. ¿Por qué? Porque se menciona que hay mucho bochorno en nuestra zona conurbada. Así que tomen medidas preventivas porque ya sabe que hoy, mañana, todos estos días, vamos a tener un termómetro máximo entre los 27, 29 grados centígrados, pero con la humedad se siente un poquito más sofocante el calor en nuestra zona conurbada. Vamos con los detalles con respecto a las condiciones actuales. Cómo amanecimos el día de hoy, miércoles 20 de noviembre, con una temperatura de 24 grados centígrados, misma sensación térmica. Se espera que el punto máximo para el día de hoy en Tampico, Tamaulipas, sea de 27 a 29 grados centígrados. La humedad se mantiene en un 84 por ciento, punto de rocío, 22 grados centígrados, con oleaje reportado hasta el momento, con una altura totalmente estable, de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando se mantienen en total y completa calma. Y ahora sí, la presión atmosférica, después de varias semanas de estar inestable, ya completamente normal, en los 1.013 milibares. El día de hoy, ahora sí, estuvimos viendo el orto. Ayer hubo presencia de nubosidad, de neblina. Hoy sí lo pudimos apreciar muy bien, a las 6 con 44 minutos y el ocaso será a las 17 con 47 minutos. Antes de irme, ya sabe que en vigilancia automatizada quieren que esté mucho más seguro. Le ofrece alarma de automatización inteligente para su casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su teléfono. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. No se vaya, que no hay más detalles del pronóstico del tiempo minutos después de las 9 de la mañana. Algunos están desvelados del partido. No se duerma, que no hay más información aquí en Punto de Vista. Bueno, es que no hay más información.